Me equivoqué una vez Tal vez debilidad O cosas de la vida Cometí un gran error Caí en la tentación Ay, como Eva cayó en su día Me herí tu corazón Máltrate a nuestro amor Y la confianza ya quedó herida Pidiéndote perdón Para estar junto a ti Te rogué de rodillas Con cualquier discusión Sacas a flote Siempre ese día No me atormentes más No estoy para aguantar Tus cantaletas berrincherías Cortamos de una vez Contamos hasta tres Y cada quien Toma su día Por ti no sufriré Y menos lloraré Ya sufrí mucho en mi vida Seguir ya para qué Si no pudiste borrar Ni menos perdonar Ay, como Cristo Lo hizo en su día Oye, chiquita No supiste perdonarme Y ahora me voy Me doleraste a Dios Y es que mi corazón Y es que mi corazón Aún por te suspira Pero mi dignidad Ya no la arrastras más Por fallarte aquel día Se acabó mi paciencia Ya noto indiferencia Y me voy Ya no me amargues la vida No me atormentes más No estoy para aguantar Tus cantaletas berrincherías Contamos hasta tres Cortamos de una vez Y cada quien Toma su día Por ti no sufriré Y menos lloraré Ya sufrí mucho en mi vida Seguir ya para qué Si no pudiste borrar Ni menos perdonar Ay, como Cristo Lo hizo en su día Garantz Drive ¿Puedo lloraré a ese Orfez your contracts Trajando Seguir ya para Un